Playoff de ascenso a segunda división Y para vivirlo como se merece la ocasión no puedes perderte la liquidación de stock de temporada en ropa oficial del Deportivo Alcoyano con un descuento que asusta todo al 50% Si, como lo oyes todo al 50% hasta finalizar esto consigue tu equipamiento oficial con un precio de regalo y viste los colores de tu equipo en el collao animando a tus jugadores en el playoff de ascenso a segunda división Encontrarás todo el equipamiento con el 50% de descuento en la tienda Congo Carretera Cozentayna frente a Estación de Bomberos Viste los colores de tu equipo en el collao Juntos lo conseguiremos Playoff de ascenso a segunda división Gracias por ver el video Gracias por ver el video